Mira, pobrecita él, sola se quedó ¡Vamos! ¡Oh, qué bien! ¡Ajá! ¡Oh, qué bien, muy bien! ¡Oh, no, no! Pobrecita, pobrecita Encontraste en un momento cuando aún no era el tiempo Y nace aquel sentimiento que en ti estaba creciendo ¡Creciendo! Más amaba, más lloraba y tu mente devoraba No hay cosa más cruel de perder tu ser mujer De perder tu ser mujer Por amor perdiste orgullo esperando en un anillo Y tú sola te quedaste con tu propio guan-guancón ¡A la vele, vele, a la vele, 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 va! Pobrecita te quedaste con tu propio guan-guancón Con tu propio guan-guancón Solita te quedaste sola tú mi amor Ya tú es Pobrecita te quedaste con tu propio guan-guancón Ya no, que, 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 que Yo no sé qué voy a hacer con tu cuerpo, mujer Pobrecita te quedaste con tu propio guan-guancón ¡Pobrecita te quedaste con tu propia grinder tú mi amor ¡Jsemme la pez-guancón Seguro que sí! ¡Jsemme la pez-guancón� Y pichacho la pez-guancón Disculpame mi amiga Yo lo hice con buena fe No me toque a la bolita Y la sigo queriendo a ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!